horizontal, por eso no, 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 solamente así bueno, ahí te voy a mandar una foto las orejas, las cabezas, las patitas, todo eso se... eso, exactamente ¿te gustó el salable? sí, sí, lo voy a prender, será el probable no, después te voy a venir a ayudar y esto lo pongo